La valoración que hacemos desde Greenpeace de Cancún es que se ha logrado un avance, es decir, podemos ver el futuro con esperanza porque se ha abierto el camino para que el año que viene, en la cumbre que habrá en Sudáfrica, se pueda alcanzar ese acuerdo vinculante, ambicioso, que permita poner freno al cambio climático. Estados Unidos ha sido uno de los países que más dificultades ha puesto para que se llegue a un acuerdo en Cancún y realmente es muy contradictorio porque es el país que tiene más responsabilidad histórica acumulada en cuanto a emisiones de CO2 a la atmósfera, es decir, es el que tiene más responsabilidad sobre el problema que estamos ahora sufriendo de cambio climático y que vamos a sufrir en los próximos años y sin embargo, por la política de la administración anterior, nunca se vinculó con el protocolo de Kioto y ahora pretende seguir sin asumir obligaciones de reducción de emisiones como las que tienen el resto de países desarrollados.